Mi voz puede volar Me volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será reflejo del amor de lo que me tocó vivir Será la música de fondo de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero En los pies del bailador, yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi lumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré ¡Gracias! ¡Gracias!